Amigos, amigos de Pasión por el Deporte, hola, ¿qué tal? Saludo cordial, qué gusto saludarles de nuevo. Ya para finalizar con este último informe de lo que han sido los campeonatos nacionales de ciclismo categoría máster que se realizaron en nuestro distrito, en Barranca Bermeja, sobre esta, la Gran Vía Yuma. Un evento deportivo espectacular que superó las expectativas y que hoy los invitados, los que llegaron de otros departamentos se han ido felices y nosotros como anfitriones, pues también muy contentos por lo que ha sido este evento deportivo. Informe que le presentamos con el auspicio del patrocino del Almacén Ciclo Especial, ahí en la calle 50, muchos años de experiencia, todo en bicicletas, Almacén Ciclo Especial, lo mejor en Barranca Bermeja. Y el gran campeón de este certamen deportivo, los nacionales de ciclismo máster, el Departamento de Antioquia, la delegación antioqueña, celebrado en Barranca Bermeja, ¿qué manera lo ha hecho? A continuación, ¿qué opinaron de este evento deportivo y el significado del título para ellos? Mi nombre es Andrés Felipe Cataño Mesa, categoría B, venimos representando Antioquia, estamos muy contentos de participar en el evento, nos llevamos, gracias a Dios, la medallería de oro en las pruebas de contrarreloj, en ruta obtuvimos el segundo puesto, y bueno, muy contentos, muy bien recibidos acá en Barranca Bermeja, el evento muy organizado, gracias al patrocinio también de la Liga de Antioquia, a Sancir, al Cubo, a todos nuestros patrocinadores, que gracias a ellos se nos dan estos eventos tan buenos, tan organizados, y tan integrados con todos los otros departamentos de nuestro país. Este evento deportivo fue organizado por la Asociación Nacional de Ciclismo Máster y el Club Cañaveral de Bucaramanga, dialogamos con Héctor Angarita, él es el presidente del Club Cañaveral, quien nos presenta sus conclusiones del certamen deportivo. Bueno, como dueño del evento y organizador, con el auspicio de la Asociación Colombiana de Ciclismo y los 24 clubes que la conforman, que nos dieron el aval para estar en Barranca, el balance es totalmente positivo, la gente lo puede corroborar, los participantes, más de 500 ciclistas, más de 300 acompañantes, un impulso económico a la ciudad de Barranca durante 5 o 4 días, una pista de ciclismo muy, muy bonita, cero huecos, doble calzada, una seguridad con el apoyo de la Policía Nacional, de la Concesión de Vías, del Instituto Nacional de Vías, del Instituto de Requisición y Reporte de Inderva de Barranca, en cabeza del señor Eduardo Arárquez y la Alcaldía Municipal de Barranca. El balance es muy positivo, estamos muy contentos, muy satisfechos y muy seguramente vamos a volver al Distrito de Barranca. Es importante resaltar, como lo hacía el presidente del Club Cañaveral, el apoyo de la Alcaldía Distrital y también de la Inderva. En la premiación y clausura hizo presencia el alcalde Alfonso Eljas Manrique, con él también dialogamos sobre el significado de este evento deportivo. Barranca Bermeja lo tiene todo, siempre lo hemos dicho, y hoy todos los ciclistas máster que han venido, más de 500 a Barranca Bermeja, nos lo confirman, tenemos el mejor lugar para campeonatos de ciclismo, de ruta, de contrarreloj aquí en la vía Yuma. Están haciendo circuitos de 12 kilómetros y que les permiten ampliarse hasta 90, como los están haciendo en este momento. Son más de mil personas que han estado en la ciudad, que genera empleo, oportunidades, hoteles, restaurantes, transporte. Estamos muy contentos y estamos dando la mejor cara a todo Colombia y al mundo. Barranca Bermeja es una ciudad donde el deporte nos abre muchas puertas, desde la salud, la recreación, pero además de eso, todo lo que está pasando alrededor del tema económico. Y contento con grandes figuras, como Álvaro Mejía, como Pablo Wilches, como todos ellos, y estamos ya listando nuevas competencias que se vienen, no solamente en ciclismo, sino también ahora el Campeonato Suramericano de Voleibol. Y aplausos, aplausos de pie para esos 30 guerreros representantes, dignos, orgullo, barranqueños que corrieron en este Campeonato Nacional de Ciclismo, 28 varones y dos damas que llevaron con honores los colores de Barranca Bermeja. Ellos recibieron un merecido reconocimiento en tarima también, en esta clausura de los Campeonatos Nacionales. Y a continuación, la opinión de ellos, lo que fue para ellos mismos este evento deportivo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Murillo, categoría E. La verdad, pues, infinitamente agradecido con la organización. Me pareció excelentísimo evento y esperamos que la verdad sigamos haciéndolo, porque usted sabe que el deporte es salud. Y felicitar de verdad, reiterar mis agradecimientos a todos los organizadores, porque ese es un evento, hermano, que contribuye de veras a la salud de todos los barranqueños y de todo, digamos, el departamento. La verdad, contentísimo. Un gran, 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 gran evento. Bueno, nada más que agradecerle a todo el equipo organizador, a todas las personas que estuvieron vinculadas con la organización. Los felicitamos de parte de nosotros, barranqueños. Nosotros vemos en Barranca Bermeja un potencial en todo el tema deportivo gigante. Toda la gente desde las demás delegaciones están felices, contentas con la gente de Barranca. Los reconocimientos que le hacen a nuestra tierra y esperamos que vengan de más sitios del mundo a conocer esta hermosa ciudad. También para destacar que fue un evento que contó con la participación de importantes ciclistas de mucha experiencia, además, recordado por todos los colombianos, porque han ganado, han competido, han ganado en las principales competencias del mundo, por supuesto, también de nuestro país. Es el caso de Pablo Wilches y de Álvaro Mejía, ciclistas colombianos que llevaron con honor la bandera de nuestro país por todo el mundo. Con ellos también dialogamos en Pasión por el Deporte. Bueno, para mí significa, digamos, pues alegría también de seguir todavía en lo que me gusta y estar todavía andando muy bien. Y me siento muy contento de haber ganado ayer y haber ganado hoy. Mi trayectoria deportiva empecé en el 80, me retiré en el 93, volví a retomar el ciclismo en el 98 y en mi carrera deportiva, pues, corrí 14 vueltas a Colombia, de las cuales gané dos, corrí 14 clásicos RCN, gané uno y estuve cuatro entre los cinco primeros y gané también una etapa en la CUS Clásica, quedé quinto, gané una clase de Cundinamarca, clásica Antioquia, clásica Puterías Pati, clásica Cundinamarca. Estas son las carreras aquí en Colombia. No, me parece, me parece un campeonato nacional muy bonito porque, porque es de los mejores, de los mejores campeonatos, de los mejores campeonatos que había corrido, porque sobre todo el, 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 el trazado y todo el, la carretera era muy buena, hubo un buen pavimento, que no había una siguiente ni nada y eso es felicitaciones para los que organizaron el campeonato. Y a continuación, en este informe final, balance de lo que ha sido este campeonato nacional de Ciclismo Master, invitamos al director de Inderva, Edward Arques Acevedo, quien también nos entrega su opinión final del evento. Bueno, contento, feliz de estos tres días de competencia en Barranca Bermeja y bueno, contento, nuestro alcalde, un agradecimiento especial a todos los participantes, casi 24 delegaciones de todo el país y bueno, contento, disfrutaron de una muy buena pista, de una muy buena atención de todos los barranqueños y bueno, ya contentos y preparando lo que va a hacer un evento en el 20 de noviembre. Y de esta manera hemos llegado al final de este informe, el tercero que hemos realizado durante este campeonato nacional de Ciclismo Master, con el agradecimiento para la Asociación Nacional de este deporte y esta categoría y también para el Club Cañaveral, como también para Inderva y la Alcaldía Distrital, quienes hicieron posible que estuviéramos presentes en este gran certamen deportivo. Resaltando y destacando la organización, el agradecimiento también y reconocimiento para la Policía Nacional, para todos los miembros de la seguridad y de la salud que estuvieron presentes en este evento ciclístico. Llegan más eventos, se vienen más eventos para Barranca Bermeja y Pasión por el Deporte estará ahí, ahí con su micrófono, con su cámara, con su lente, día a día en cada certamen, en cada evento deportivo de talla local, nacional e internacional. Néstor Palacios, el señor Santiago Zárate y este es su amigo y servidor Ariel Quiseno Mendoza. Chao, bendiciones para todos. Informe que le presentamos con el auspicio y el patrocino del Almacén Ciclo Especial, ahí en la calle 50, muchos años de experiencia, todo en bicicletas, Almacén Ciclo Especial, lo mejor en Barranca Bermeja. Estás escuchando Pasión por el Deporte.